Otros que están formados y los van a... ¿Qué onda, compadre? Ya listo. ¿Qué? Ahora sí. ¿Goles de quién? Dos de Funes Mori y cuatro de Guiñac. Sin apasionamiento, viejo. Exactamente, compadre. Vámonos en este clásico. Algo bien, algo bien. Eh, pero si pierdan la pincha de rayas, no quiero que anden llorando, eh. No, no, nada que fuera buce. Nah, eso va a pasar. Eventualmente, los rayas, tú sabes cómo son. Es correcto, compadre, es correcto. Estaba agarrando señal, carna. Eh, el congelado. Ah, perdón, compadre. Perdón. Bienvenido al concierto de cosplay. ¿De qué? Ay, gracias, gracias. Estamos jugando a los congelados. Tú no agarraste la onda, te vas a descongelarte a mí. Compadre, papirro oficial totalmente en vivo. Ahorita te van a empezar a mandar mensajes. Ya te vimos, estás comiendo papas en el concierto de cosplay. Ahorita ya vamos a entrar. Ah, aquí divirtiéndonos, compadre. Si así estamos afuera, imagínate adentro Como va a estar el Ya arrúmbale la chorizo Vámonos Gracias compadre, ya estamos, suerte Ford Automotriz Monterrey presentó